¡Buenas tardes! Muchos creen que por su naturaleza independiente, los gatos no precisan de muchos cuidados. ¡Aaah! Grave error. Un ambiente estimulante, muchos juegos y compañías son necesarios. Aquí está una ABC para tener en casa gatos felices. Para mí Ramón ahorita es como... es mi gatija, o sea, en verdad. En una sola palabra, para mí Angus es mi compañía. Este es mi gatito, Harry, y pues es como mi hijo. Para quienes amamos, siempre queremos lo mejor, así que mucho ojo, porque nada está más lejos de la realidad que creer que los gatos se satisfacen facilito. No es verdad ese hecho de que uno tiene un gato y que tenga agua, comida y eso es todo, eso no es tan cierto. Las necesidades de los felinos incluyen un entorno interior estimulante, juegos y mucha compañía. Aquí está el top 5 para felinos felices. Barriga llena, corazón contento. Los gatos son una especie muy exigente con la comida. Además que son carnívoros estrictos, entonces hacerlos felices significa también darles dietas de alta calidad con un nivel de proteína bueno. Y la idea es buscar lo más natural posible. Se da, eso. Y le compro el salmón y todo lo que ella come. Y hágalo pasar por la báscula de manera regular, el sobrepeso es uno de los problemas más comunes en los gatos en la actualidad, porque comen mucho más entre el concentrado y los premios y juegan menos. Por eso, un gato que juega es un gato sano y feliz. Para los gatos el tema del juego, sobre todo cuando son gatitos menores de un año, es supremamente importante. Y el objetivo del juego para un gato siempre es cazar. Y por tanto necesitan, sobre todo en el primer año, tener juguetes, que se muevan. Pero no se relajen, porque los gatos también necesitan jugar con su humano. Mínimo se dedique una hora al día para jugar, porque eso refuerza el vínculo también. Catificando el hogar. Es también importante para ellos tener zonas altas donde se puedan subir, puedan brincar. Y por nada del mundo obvio los rascadores. Deberían ser ubicados en la zona social de la casa. Y eso permite que ellos rasquen esa zona y no utilicen el sofá. La arenera tampoco es negociable. Debe ubicarla en un lugar limpio, de tamaño suficiente como para permitirle estar cómodo y que le asegure su intimidad. Cuide sus espacios y rutinas. Los gatos se estresan con muchísima facilidad. Siempre hay que tener en cuenta que para un gato lo más importante es su territorio. Cualquier cambio en la casa o un cambio de casa también puede llegar a generar estrés. Todo el estrés en un gato se manifiesta casi siempre en enfermedad. Hay esencias florales o la hierba gatera para ayudar a disminuir el estrés, pero siempre asesórese de su veterinario para que le indique cómo hacer los procesos de cambio. Y nunca, nunca olvide darle mucho amor. Te quiero. Hay mucha gente que dice que los gatos son como los tatuajes. Uno siempre quiere más. Mi angelito. Siento que es mi angel. Que su mascota coma de manera apresurada le puede traer muchas complicaciones gástricas en el mercado. Ya hay muchas soluciones para eso, pero aquí les vamos a enseñar una manera de lograrlo en casa facilísimo. Solo necesita una pelota. Ven, negra. Ven. A la hora de comer, póngale en medio del alimento de su mascota. Sí, dentro de la comida. Esto hará que se le dificulte acceder a ella y por lo tanto tendrá que comer más despacio. Con este sencillo truco estamos evitando desde incómodos episodios de vómito hasta reflujo, gastritis y dilataciones estomacales. Además, disminuirán su ansiedad. Coco, ¿qué dice ahí? Y eso es... Coco. 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 No olviden subir a las redes sociales los videos divertidos de sus mascotas utilizando la etiqueta Las Mascotas de Alejandra para que ellos también dejen huella en esta pantalla. Chao.